Puerto Padre, pueblo querido, aunque lejos no te olvido, a ti yo quiero volver, para mí, tú eres el mío. Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental, Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental. Y en Valle Oriente de viaje, se tendrá que detener, en Puerto Padre por ver, sus bellísimos paisajes, muy cerca que la delicia, muy cerca que la llama David. Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental, Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental. San Manuel y el Cayo son, al igual que las palmeras, San Manuel y el Cayo son, al igual que las palmeras, y orgullo de las palmeras, de mi región oriental. Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental. Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental. Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental, Puerto Padre, Villa Sol, de mi región oriental. de mi región oriental, Puerto Madre, Villa Sol, Puerto Madre, Villa Sol, Puerto Madre, Villa Sol, de mi región oriental. Gracias por ver el video.